Yug, Shambamaram, Tum, Socrates, Yuculini, Silvio Rodríguez, Biumba, Jumba, Germán Garmendia, Pablo Londra, Pablo Londra transexual, Fernan Flo, Fernan Flo. Llama a la ambulancia. Me duele. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ahí te dejo, güey, que estoy cuidando a mi abuelito y tengo que ir a ver si todavía está vivo. Ya regresé, abuelito, ¿qué anda haciendo? Hijo de la chingada, desamárrame los pies, cabrón. No, ni madres, acuérdese que se me escapó la semana pasada al table con las viejas y ya dejé de estarse mordiéndose las pinches uñas. ¿Y si no qué, cabrón, me vas a amarrar las putas manos también, o qué? No, le voy a esconder los dientes, pinche viejillo. ¡Viejillo tienes el culo, cabrón! ¡Ya desamárrame los pies, Guadalupe! Pero me llamo Arturo, ¿por qué me dice Guadalupe? ¡Por virgen, cabrón! ¡Desamárrame los pinches pies! ¡Ay, por favor! Usted ya tiene más de 30 años que no se le para una mosca. Ya en vez de espermatozoides tiene espermatozaurios, yo creo. Pinche meco igualado, ya quisieras llegar a mi edad y tener mis fuerzas, cabrón. No, eso sí no se lo voy a negar, yo no sé cómo un chingado le hace para tener tanta energía a su edad. ¿Cuál es su secreto? Pues una vez me violaron en la cárcel. No, ese no, para tener su energía. Bueno, ya desamárrame los putos pies. Bueno, ahí está pues, pero prométame que ya nunca se va a volver a... ¿Para dónde se fue? Ya llegó su sugar, mijas. Mamá, mi hermano me pegó. Eso no es cierto, yo no le hice nada. ¡Cállate! ¡Estás castigado! Está mi primito ahorita en sus clases virtuales. Y su maestra, no mames, la pinche vieja más regañona y con la voz más castrosa que he escuchado. Güey, te lo juro que a veces extraño en la escuela y digo, puta madre, ¿por qué no me gustaba ir? Pero nomás escuché a esta pinche vieja y dije, ah, sí, cierto, ya me acordé por qué no me gustaba. Bueno, admito que yo también era de los alumnos que no se estaban quietos un puto rato. Pero, güey, no mames, yo todavía estaba bien a gusto dormido, güey, y me despertaron los gritos de esta puta burraca. Y me asomé hacia su cuarto para ver qué pedo. Y mi primito no estaba, güey, estaba en la cocina buscando taquis o no sé qué pedo. Y yo, güey, regrésate, no mames, estás viendo que está bien desesperada la pinche brujilda. Y en eso me regresé a su cuarto para seguir escuchando cómo lo estaban regañando, pues por humor, güey. Y venía saliendo mi prima, güey, igual que yo. Pero, pinche vieja, qué regañona es, güey. Y yo, sí, pinche vieja payasa, le hace falta que alguien ya le dé una buena acogida porque anda muy mamona. Yo sin conocerla. Y en eso mi prima tose así. Y la maestra dice en español, salud. Y yo, no mames. No, maestra, no se crea, no me voy a poner reporte. No le hablan mis papás. Si quiere yo me la cojo. ¡Dim-dum! ¡Ey, amor! Ya llegamos al aeropuerto. Espero que te vaya bien en tu viaje. ¡Ay, amor! Te voy a extrañar. ¿Quieres que te traiga algo de regalo? Sí, ¿por qué no? Tráeme una chica italiana guapa, ¿eh? Ups. Te extrañé muchísimo. Por favor, cuéntame tu viaje, anda. ¡Ay, me la pasé súper! Tenemos que ir juntos a la siguiente. Oye, ¿y me trajiste mi regalo? ¿Eh? Lo que te pedí. La chica italiana guapa, ¿eh? Ah, sí, sí, te traje una. ¿Qué? Pero, pero era broma. Ella llega en nueve meses. ¿Te cortaste el cabello? ¡No! Es que me disfracé de Dora la Exploradora. Oye, ¿estás dormido? No, estoy ensayando para mi funeral. ¡Ay, perdí mis llaves! ¡No las encuentro! ¿Y dónde las dejaste? Si supiera dónde las dejé, no las estaría buscando. ¡Pedazo de morroide! Ah, ¿ya te levantaste? ¡No! ¡Estás en mi sueño! ¡Pásale, bienvenido! Oye, ¿tienes baño? ¡No! Fíjate que aquí orinamos en una cubeta. Ya entendí. Al fondo a la derecha, ¿verdad? Hablaba en serio. Al fondo a la derecha, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.